¡Hola a todos acá en MazamuneTV! Bienvenidos a este nuevo episodio del Item Block del Monster Hunter World. El día de hoy vamos a seguir con la historia, luego de haber huido como ratas del efluvio en el capítulo anterior, lamentablemente revisé y no puedo hacer ninguna cigua anti-efluvio, así que estamos en problemas compañeros. Así que nos vamos al Valle Putrefacto, a ver si podemos seguir el rastro. ¡Oh, esto va a estar muy, pero muy hardcore! No sé cómo vamos a sobrevivir, no hay ningún ítem que nos proteja del efluvio tampoco, así que estamos sonados. Gracias por ver el video. Aquí estamos bajando a lo más profundo. ¡Grande, Don Massa! ¡Es precioso! ¡Rafinos! ¡Parecen tan libres! ¿Y cómo es el fondo del Valle Putrefacto? No sabría decirte. Conocemos detalles, pero no suficientes para saber qué pasa allí. Sabemos que Zora Magdaros va hacia allí, ¿pero por qué? Este mundo es un sinfín de misterios. ¡Sí! ¡Pero aquí estoy yo para resolverlos! Si a dónde me dejan a Don Massa, también he llegado ahí. No solamente viene a mirar niñas bonitas, también viene a investigar si un guerrero... ¡Decepción! ¡Eh! ¡Ahí abajo hay algo! Vamos a aterrizar. ¡Oh, no! ¡Como imaginaba! ¡La Legiana! ¡Oh! ¡Retrocedamos! ¡Maldición! ¡Ah, pero parece que vamos a tener que pelear con la Legiana en este episodio! ¡Oh, qué bueno! Ojalá que se me desbloquee la cigua. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Esa terrible criatura, la Legiana. Vamos a tener que ir a matarla. ¡Qué bueno! Bueno, tenemos nuestro equipo de siempre, la armadura de huesos. Con esas habilidades tenemos algo de defensa extra por la cigua que andamos trayendo, pero... Eso es lo único. Las duales todavía no las podemos mejorar. Porque nos falta un hueso monstruo más. Parece que lo da Legiana, pero no estoy seguro. Despacito y con buena letra. Vamos por la Legiana entonces. Encargos. Cinco estrellas. ¡Legiana! ¡Vamos, cabros! ¡Let's go! La Legiana no puede comprometer nuestro ítem block. Tenemos que lograrlo. Como siempre, vamos a la misión sin ningún ítem. Como pueden ver acá, la bolsa vacía. Lo malo, parece que en los altiplanos coralinos parece que no haya herbívoros grandes. Parece que hay kelvis. A veces los kelvis dan carne, así que voy a tratar de matar unos kelvis. Para lograr sobrevivir. Hay una parte donde hay unos bichitos para bombas de luz. Yo creo que vamos a estar bien. Creo. No sé. Ahí está cargando nada. Vamos. ¡Let's go! ¡Nos vamos a pelear con la Legiana! Ok. Vamos a comer, como siempre. Tenemos que despejar el camino para bajar al fondo del Valle Putrefacto. Si no hacemos algo con ese monstruo, derribarán la aeronave. Haré lo posible, niña. Lo que no he desbloqueado para trasladarme rápido. Pero parece que desbloqueé el campamento, si es que no mal no recuerdo. No, encima estamos de noche. Ya. A ver, veamos si el kelvis da algo. ¿Dónde está el bicho? Ahí está. No se vayan, no se vayan. Hoy, ni siquiera los kelvis puedo matar. Increíble. A ver si me da carne. Carne cruda. Así los kelvis me dan carne. Ya. Ok. A veces me dan piel y cosas así, pero con una carne ya estoy más o menos bien. Oh, me dio hígado. Ya no importa. Hierbita. Para poción. Tengo que meterme por aquí, por esta cuevita, porque aquí hay... No, no era por aquí. ¿Por dónde era? Había una parte que había una cueva que uno se da... ¿Dónde estaban los chanchitos? Uh, no me acuerdo. ¡Se me olvidó! Acá hay otra hierba. Aquí. Vamos por la miel. Había una miel por acá. Esta. Listo. Ya por lo menos tenemos mega poción. Esto, malditos chavos. Vamos, dos masas. Dele su merecido. Ven como las bestias se mueven también, si no son tan tontos. Uy. Creo que me hacían falta unas pieles de estos tipos para... Oh, llegaron los amigos. ¡Ah! ¡Oh! Vamos, vamos. Fíjense como me matan los chamos. Querían dificultad. Aquí está la dificultad. Soy un asesino de chamos. Podrían dar piel estos tipos. Tú también, Kelby. Serás víctima de dos masas. ¡Oh! Hasta el Kelby me pega, compañeros. No hay respeto. Muérete. Muérete, muérete. La gente me pregunta por qué pongo estas partes de farmeo. Porque de eso se trata el ítem block. Hay que... Encontrar la... Lo ítem en el campo. Hay que farmear, entonces... Hay que darle un tiempito. Además que sería muy foamy un capítulo tan corto. Digo yo. Fíjense, anda el Zitz y Jagway. Ahora, por aquí, si no me equivoco, era el asunto de la bomba flash. Agarro la flash y me voy para arriba. Esa es la idea. Oye, no me acuerdo dónde está la... Qué raro. Era por acá cerca, si no era lejos. Era como una cueva que había. Oh, qué raro, loco. Porque aquí está el campamento, ¿no? Sí, porque ahí está el campamento. La subida al campamento. Yo estaba convencido que había una parte donde había un musgarrino. Como una especie de cuevita pequeña. Donde había un chanchito que una vez farmeé... El asunto del... De los bichitos esos de coleccionables. Oh, qué mal. Ya me voy a pelear entonces, hermano. Qué raro, no tengo flash. Va a estar difícil matarlo sin flash. Tan, 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 tan. Ahí está. Aquí la lógica es... Tratar de pegarle los pulsos débiles. Que es la cabeza y... La cola. Lo malo es que este terreno no me ayuda mucho con las bolas. Bueno, la otra técnica es tratar de rebotar en la pared. eso, dale los masas, si me gusta montando desde tiempo inmemoriales voy a tratar de concentrarme en la cola porque es el punto débil para corte o en la ala también no sé por qué me quito tanto esta por lo menos quede al lado de la cabeza y por lo menos ahí algo le hago si hubiera tenido la flash hubiera sido todo mejor voy a tratar de de pegarle en las en las patas a ver si lo puedo botar me quiere congelar me quiere congelar ahhh porque salta me carga ese salto automático me decima que las duales saltan tan lejos que es súper inservible voy a tratar de ahhh ya no puedo hacer nada señorita vamos dos masas usted puede usted puede oh maldito legiana por lo menos aquí hay una una hierbita ¿dónde se fue? subió ¿no? bajó me faltan mis bichitos ah ahí el curibaya ah pues ya se me pasó el efecto vamos a comer mis filetes se juntó con otro ahí o no ven las bombas de luz son buenas son buenas a ver si lo puedo dejar un pajarito aquí el cc a culo voy a dejar estoy seguro ahí está a ver oh pensé que le iba a tirar el el flash ¿qué pasó? ahí está ah pero a mí también me dejó menos flash la idea debería ser que lo dejara agotar oh se me acaba de inmediato la no sé en qué momento me dejó el hielo pero qué le vamos a hacer vamos a tener que arriesgar un poquito si no no lo voy a matar nunca no lo voy a matar no lo voy a matar la plaga de hielo no es necesario que me toque con el ataque sino que me me quitó caleta de vida me convió voy a usar el bicho antes de usar mis valiosas pociones hay que usar el bicho veo los números de daño y me sorprendo estas duales son más malas espero que este bicho me dé el hueso de monstruo más que me hace falta que mal bicho curador hoy día no ha sido un buen combate definitivamente oh me va a pegar pajarito pajarito que onda se bugeó se bugeó se bugeó que onda oh le rompí algo vamos dos masas no sé que onda este tipo se va se viene nadie sabe nadie sabe se fue a la cuea se fue a la cuea uy que desagradable la plaga de hielo por lo menos ahí me puedo curar algo no necesito pólvora pero igual la recolecto por si acaso creo que está aquí abajo el tipo oh está la baja aquí tengo flash oh pensé que lo iba a botar fue un mal cálculo a lo mejor lo puedo montar de nuevo bien bien dale dos masas vaya a morir maldito bicho me queda una vida solamente no puedo perderla acá si voy a morir que sea en el valle putrefacto otra vez que he atrapado en la cabeza me rompí la cabeza vamos vamos super combo breaker bien bien me logré arrancar ah pero por qué da ese salto me deja expuesto fíjense solamente pisando el hielo me da la plaga yo pensaba antes que me tenía que tocar uno nunca se pone a pensar en las mecánicas del juego cuando juega después en rango alto como los monstruos se mueren tan rápido pero ahora que estamos con esta arma todas estas cosas adquieren importancia logré esquivarlo esquivé el grito vamos dos masas al suelo no pues lo tenemos lo estamos logrando lo estamos logrando me pegó el meo pape y no me queda nada de stamina maldito bicho toma se enojo se enojo ay maldito me canceló mi poción oh me dejó algo ahí en el suelo puede ser interesante un material de legiana quiero ver si lo no sé si he picado minerales en este mapa parece que no he picado minerales quiero revisar eso porque uno de esos minerales a lo mejor me sirve para mejorar mis duales y necesitamos mejorarlo ahora sí está cansada está cansada debería estar cansada es chistoso eso del cansancio porque cuando salió la mecánica de que los monstruos se cansaban todos decían ah se ha casualizado monster hunter como eso que los monstruos se cansan porque antiguamente los monstruos no se cansaban después cuando los monstruos se podían montar ah se ha casualizado monster hunter porque ahora los monstruos se pueden montar es más fácil ah la embarré ahí no debía haber hecho después cuando inventaron la monta no que casualizaron monster hunter por la monta y ahora que uno puede usar los ítems así en el campamento no casualizaron monster hunter porque ahora se pueden usar los ítems en el campamento llevan como 10 años casualizando monster hunter toma maldito pájaro de nuevo toma maldito pájaro le quebramos algo no sé qué pero le quebramos algo la cola no está mal eso bueno le he podido pegar bien este oh no sé con qué me pegó pero me pegó cuidado que hay que cuidar la vida hay que cuidar la vida porque es la última que tenemos oh le pegamos harto en la colita pero se le dolió oh hierónimo uh no canse uh cuidado dos masas cuidado dos masas usted ya tiene su año oh oye como me pudo esquivar ahí está cansado vamos el momento bien montado de nuevo oye dos masas el rey de la monta no tenemos miedo no tenemos miedo oh maldito me la hizo no sé en qué momento me tiró la plaga oh al suelo esta pelea a muerte compañero está todo roto se fue arriba pero no está no está muriendo parece creo no tengo claridad no tenemos bombas no tenemos ni una cosa curibaya 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 me tiraba en el transportador pero whatever vamos let's go let's go let's go parece que aquí había alguna semilla de poder fíjense fíjense que hay un sapo pero nunca está aquí el tipo para para usar el sapo a veces aparece en esta parte pero la mayoría de las veces no voy a pensar que aquí salió una parte para picar me confundí esto parece que hay unos minerales que no tengo vamos vamos con todo cabrón se despertó y me pegó desgraciado es bueno para esquivar este tipo no se queda no se queda quieto en un lugar se mueve apto yo creo que es una de sus características o sea a mucha gente le gusta legiana el diseño y todo es que los monstruos de hielo son tan raros eso es lo que quería vamos por la cola que justo de lado oh que paso pensé que había tirado el hielo no se queda no se queda no se queda que es ¡Vamos! Eso quería que se cayera, que tenía chato con tanto hielito Parece que ya se le acabó el hielo con este ataque ¡Oh, me pegó de rebote! Eso estuvo peligroso ¡Oh, ese colazo! Me recuerda al... ...al Sinogre, al Sinogre ¡Oh, qué hermoso! Justo lo pillamos ¡Excelente, Don Massa! Justo al final del combo Lo dejamos entero roto, el bicho Lo felicito, Don Massa Fue una pelea... ...buena, buena, buena Mira, a dar algún hueso raro a este tipo Hay un... ¿Cómo se llama? Un mineral que ha exclusivo de acá que parece que no me ha dado nada ¿Por qué no puedo viajar? ¡Poh! Eso sí que fue un salto Salto de fe Ya no alcancé Pero creo que hay un mineral acá, que es un mineral azul Que es exclusivo de este mapa Como se ríe a Don Massa, si la hizo, la hizo bien ¡Eh! Ahí me dio hueso de monstruo más ¿Ven? Ese era el hueso que me faltaba Y ahí está el cristal de coral En una de esas ¿Puedo mejorar las duales? ¡Uh! ¡Uh! ¡Excelente, cabro! ¡Todavía estamos vivos en Elite Block! ¡Ja, ja, ja! ¿Iremos a llegar al Cenoyiva, compañeros? ¡Oh! Sería épico Sería épico ¡Sería épico! No me lo esperaba ¡Uh! Eres impresionante, Don Massa ¡Adiós! Ahora sí podemos descender a lo más profundo ¡Muy bien! ¡Ha llegado el momento! ¡Bajemos al fondo del valle! Pero primero vamos a ir a ver si puedo mejorar el arma No quiero terminar este... Este episodio sin ver si podemos mejorar el arma ¿Cómo estamos haciendo dos, tres de daño al bicho? ¡Ja, ja, ja! Se dan cuenta que jugar sin habilidades no es tan... No es tan eficiente O sea, las habilidades aumentan harto el daño Bonus punto débil Bonus crítico Aumento de ataque Aumentan el daño Ahora estamos haciendo... ¿Qué es lo máximo que le hicimos en la cabeza? Creo que fueron 15 ¿15 de daño o algo así? O sea... ¡Anda, papá! Pero ya vamos a poder mejorar las duales Estoy seguro Ahora se viene la mejora Veamos Mejorar Ah, fíjense Puedo mejorar la armadura también ahora ¡Oh, excelente! ¡Bien! Tenemos duales Decentes Ahora ya tengo un poquito más de filo blanco ¡Éjale, papá! ¿Y ahora qué necesito? ¡Ah! Un cristal morado y un cristal rojo Ese del valle de los ancianos No sé qué cosa Estamos lejos Por lo menos puedo mejorar una vez Y la armadura A ver ¿A qué nivel quedará? A ver 32 Bueno, habrá que farmear para mejorar la armadura Que ahora se viene más difícil la cosa Me van a faltar Yo creo... Esfera Bueno, para el otro capítulo la vamos a tener lista No se preocupe el compañero Igual me faltan pocas Casi Vamos a tener un poquito más de defensa Bueno, chiquillos Nos despedimos de este episodio Nos vemos en el siguiente Ojalá que podamos sobrevivir Vamos a ver qué sucede Que estén súper bien ¡Chao, Don Massa! ¡Cuídese! Esperemos llegar al Cenoyiva ¡Vamos, compañero! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Adiós! Muchas gracias por ver el video hasta el final Si quieres conocer todas las series que hemos realizado en Mazamune TV De Monster Hunter y de otros juegos Visita nuestra página web Ahí encontrarás las series, los tutoriales, las guías Todas ordenadas de manera muy fácil para que las puedas ver sin ningún problema Visita www.mazamunetv.cl ¡Que estén muy bien!